¡Suscríbete! Pero Nacional sabía que pese a tener el campeonato con ese resultado, con apenas un empate en definitiva, tenía la responsabilidad de ir al ataque y de llegar más veces a la red de la muy buena arquera, Jimena Alaniz. Y habría más. Gran ingreso de Ferradas con la número 22 y este golazo. Lo había adelantado y un misil con la parábola perfecta para poner el segundo tanto de Nacional. Ahí está el disparo, el acierto de Ferradas para poner el segundo tanto. A Fénix le costaba salir y todavía esto al minuto. Esperanza Pizarro, no con un gol, con un golazo. Ángulo superior derecho de Alaniz para empezar a construir la goleada. Nada que hacer para el número 12 y la goleadora. Tricolor, con ese latigazo ponía el 3 a 0. Pero había más este gol. La complicidad de la ingresada Camila Silva. Y Sofía Ferrada ponía el 4 a 0 para Nacional. Pero faltaba la frutilla a la torta. Y no simplemente porque fuera el quinto gol, sino porque se lo merecía cualquiera de ellas. Romina o Sabrina. Y Nacional, además de ser un gran equipo futbolísticamente, es un gran equipo humano. Porque acá viene el pase. Hacelo vos. Le dijeron a Sabrina y el momento emotivo, de llanto, de quiebre. No solamente de las jugadoras, sino también de todos los que estábamos transmitiendo este partido. Porque anotaba el quinto tanto y el homenaje automático, innegociable para su tía que falleció en las últimas horas. Y así Sabrina Soravilla convertía. Y Nacional se consagraba campeón una vez más. La quinta copa que levanta el Club Nacional de Fútbol en el torneo Rexona Femenino.